Juan el Bautista fue un predicador muy poderoso. Apuntó el pecado por el nombre. Tocó el corazón de las personas, las cuales reaccionaban con buena disposición. También, él indicó soluciones prácticas para vivir una vida justa. Y él habló de una vida honesta y bondadosa para los ciudadanos del reino de Dios. Tan poderoso fue su ministerio que algunas personas lo estaban confundiendo con Cristo, con el Mesías. Pero Juan aclaró rápidamente, yo no soy el Mesías, yo soy Juan. Yo hago un trabajo natural. Cristo hará un trabajo sobrenatural. El versículo 23 dice que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Esta era la edad con la que los sacerdotes y los levitas iniciaban su servicio. Y también aquel en que los escribas podían empezar a enseñar legalmente. Jesucristo había alcanzado la edad en que él podría iniciar su ministerio público. En su lista de genealogía sobre Jesucristo, Lucas presenta 41 generaciones. Recordemos que Mateo había nombrado solo a 26 generaciones. Los dos autores trazan la genealogía a través de David. Pero Mateo retrocede hasta Abraham, interesado en la relación de Jesús con la nación de Israel. Mientras que Lucas retrocede hasta Adán, Lucas presenta a Cristo no solo como el Mesías judío prometido, el hijo de David, sino como el salvador del mundo y el hijo de Adán. Otro contraste entre los dos relatos es el hecho de que Mateo inicia la genealogía en Abraham y termina en Jesús. Mientras que Lucas comienza en Jesús y retrocede para terminar en Adán y en Dios. La genealogía de Lucas sirve para atestiguar la humanidad de Cristo, así como para probar que él era el Mesías prometido. Gracias a Dios porque Cristo ha vivido entre nosotros, siendo nuestro intercesor ahora ante el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga en este día. Gracias. 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 Gracias.